No cabe duda de que este actor nos enterneció a todos con su actuación en Love Alarm Drama que se ha convertido en todo un fenómeno ¿Quieres saber un poco más sobre él? Estas son 15 curiosidades sobre John Garam ¡Comencemos! John Garam es un actor nacido en Miriamshik, Corea del Sur El 23 de febrero de 1993 y actualmente tiene 27 años ¿Soy la única que pensaba que tenía mucho menos? Garam tiene una estatura de 1 metro con 83 centímetros Para su etapa universitaria decidió dejar su ciudad natal y estudiar en Seúl En Onion University Aunque Love Alarm significó el despegue de su carrera Lo cierto es que él viene apareciendo en dramas desde el 2011 Su primer drama fue High Kick 3 The Revenge of the Short Legend Este dato sí que me sorprendió Y es que a pesar de haber visto The Heirs dos veces no recordaba su rostro Y es que John Garam tuvo una participación especial ¿Ustedes lo reconocieron? Ha ganado dos premios En el 2016 ganó el premio al mejor actor novato en los Korean Feet Reference Association Awards Y en el 2017 volvió a repetir el premio en la misma categoría Solo que en los Grant Bell Awards Ambas por la película 4th Place A pesar de tener un aspecto muy tranquilo, dulce y hasta romántico En cuanto a su gusto musical ha declarado que prefiere el hip hop y no las baladas A John Garam le cuesta demasiado darse cuenta cuando alguien gusta de él De hecho es malísimo captando las indirectas Tanto así que si una chica se le queda viendo Él piensa que se ha confundido de persona o que le quiere pedir un favor Por lo que es el único de los tres protagonistas de Love Alarm que ha confesado que si descargaría la aplicación si esta existiera Y hablando de Love Alarm, Garam admitió que es gran admirador del webtoon Y en específico del personaje de Haeon Incluso desde antes que se tuviera planeado hacer la adaptación televisiva del drama Y que se sintió muy afortunado cuando le ofrecieron el personaje que a él más le gustaba De hecho el director declaró cuál fue una de las razones por la cual lo eligieron Y esta fue los ojos de John Garam Para el director estos son líricos, claros y limpios Capaz de proyectar la pureza del personaje Algo que para él es muy difícil de encontrar en actores que ya sobrepasan los 20 años Declaró que lo que más le gustó de grabar el drama Es que pudo interpretar un rol distinto a los que ya había hecho Ya que con anterioridad había interpretado a personajes que tenían caracteres más duros Y Love Alarm significaba su primera historia de amor Otro aspecto que disfrutó fue grabar con personas con edades cercanas a la de él Ya que eso hizo mucho más divertido todo el proceso de rodaje Para John Garam una aplicación que le gustaría que existiera Sería una que te permita cambiar de forma o una que te convierta en el animal que quisieras Piensa que esa sería una aplicación que revolucionaría totalmente el mundo En varias entrevistas ha confesado que a pesar de ser mayor que Kim So Young Recurría a ella para consultarle sobre cómo debería abordar ciertas escenas Puesto que ella ha trabajado desde muy pequeña en la industria Y le sorprendió lo profesional que es De hecho agregó que tanto Song Kang como él se apoyaron mucho en ella Para sentirse más seguros durante las grabaciones Respecto a su vida amorosa, él es muy discreto Y prefiere mantener cualquier aspecto para su intimidad y su círculo más cercano Aunque sí ha admitido que la primera vez que se le declaró a alguien Fue a través de un mensaje de texto También ha declarado que sufrió de rechazos amorosos durante su etapa escolar Y esto es todo por el video de hoy Coméntame qué tal te pareció Y no te olvides de darle manito arriba Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!